Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, hoy otra vez se terminó De la manera más sencilla se acabó, pues di de besos y caricias un millón Y te bastó, se terminó Para perder, hay mil razones, mil motivos, sabes bien Yo entonces quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, no lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionar un perdón, no hubo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados pa' el adiós, locos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor se terminó De la manera más sencilla se acabó, pues di de besos y caricias un millón Y te bastó, y te bastó, se terminó Para perder, hay mil razones y motivos, sabes bien Cuánto te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué No lo hice bien, no lo hice bien